El escritor, historiador, académico de la lengua y catedrático universitario Miguel León Portilla, de 92 años de edad, es reportado, grave. Tras sufrir un paro bronco-respiratorio, informó el historiador Alfredo Ávila. León Portilla se encuentra internado desde el viernes 11 de enero en un hospital de Polanco, en la Ciudad de México, donde fue ingresado luego de que presentó problemas en vías respiratorias. Los estudiantes hospitalizan al historiador Miguel León Portillas dos años. El estudioso de las culturas mesoamericanas sufrió una neumonía que deterioró su estado de salud. Desde entonces redobló sus cuidados. De acuerdo con la Academia Mexicana de la Lengua, Miguel León Portilla, nació en la Ciudad de México el 22 de febrero de 1926 y fue elegido el 13 de octubre de 1961 para ser el ocupante 9 grados de la silla 7 de esa organización. Tomó posesión el 27 de julio de 1962. Entre sus obras destacan, Visión de los Vencidos, 1959, Los Antiguos Mexicanos a través de sus crónicas y cantares. 1961. Trece poetas del mundo azteca, 1967, Historia natural y crónica de la antigua California, 1973, y, el Toltecayotel, Aspectos de la cultura Nahualt, 1980, igualmente, Bernardino de Sahagún, 1987, y, la tinta negra y roja. Antología de poesía Nahualt, 2008. Es investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha recibido diversas distinciones, como el Premio Nacional de Ciencias Sociales, Historia y Filosofía 1981, por sus méritos e investigaciones. También ha sido merecedor de la medalla Belisario Domínguez, del Senado. De la República, 1995, Premio Internacional Menéndez Pelayo, 2001, Reconocimiento al Mérito Universitario 2007, y la medalla Bernardino de Sahagún. 2014. 2014.